Pero bueno, siempre va a quien quiera destruir todo lo que amas, como hace rato, aunque haya puesto una grabación. La enemistad entre Alejandra Guzmán y Paulina no solo vino desde que se enamoraron al mismo tiempo del extinbiriche Erick Rubín, sino desde que eran pequeñas. Paulina me dijo, ay, ¿tú quién eres? Soy hija de Silvia Pinal. Me dijo, yo soy hija de Susana. Y yo, ah, pero yo también de Enrique Guzmán, o sea que ya, ahí ya me la... Luego vino el famoso tema, hey, güera, seguido de ese hombre es mío, y ustedes ya saben por dónde va esta historia. Pero con los años, esa rivalidad no cesó, pues tras la presentación de La Pau en La Voz México 2020, Alejandra Guzmán se fue con todo y comentó, no cantas. Esto a raíz que You Music México posteara una portada con Paulina y Ángel Elizondo, el cual tenía como descripción, suave y sutil, causa y efecto. Así la presencia de Paulina Rubio en el escenario de La Voz. México no tiene talento, te digo. Y ahora, la reina de corazones volvió a atacar a Paulina. Resulta que para que no se preste rumores de que canta con playback como otras, Alejandra no tuvo reparos en detener su concierto cuando escuchó que soltaron una pista con su voz grabada. Esto ocurrió el pasado fin de semana en la Arena Monterrey, donde Alejandra le jaló las orejas a los miembros de su staff por tremendo error. No sé quién fue, pero lo voy a encontrar. Ha de andar por ahí. Asimismo, enalteció a sus padres quienes le enseñaron a ser honesta con su público y sus leales fanáticos. Honesta, trabajadora, como me enseñó mi mamá y mi papá. Pero oigan, esto porque Paulina no fue la única artista que estuvo en la lista negra de La Guzmán, ya que también hubo espacio para Gloria Trevi. Todo inició cuando en un programa de televisión llegó Alejandra y empezó a ensayar con sus músicos y en lo que fue el escenario donde Ale salió a comer. Llegó Gloria y agarró el equipo de sonido con el que La Guzmán se estaba ensayando. Al final se toparon las caras y ninguna quiso soltar el equipo de sonido, llegando hasta jalarse de las greñas entre gritos y patadas. Pero otro momento que no pasó desapercibido en su concierto fue cuando cantó su famoso tema Yo te esperaba y a la vez se pudo ver el nombre de su hija Frida en las pantallas, quien como ya sabemos se encuentra distanciada de su madre. Y bueno, en otros temas te cuento como Alexa Hoffman arremete contra programa Hoy, que apoya a Héctor N. y Daniela Parra. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.